Sí Guillermo, es así, ya nos encontramos, nos trasladamos más bien aquí a la zona del mercado municipal de la ciudad de San Lorenzo. Ya teníamos en la primera entrada cómo se mantenía el movimiento sobre la avenida Osevia Yala, ya entrando un poquitito a la ciudad de Fernando de la Mora. En cuanto a la ciudad de San Lorenzo, bueno, ya uno puede observar con total facilidad también la cantidad de personas que siguen aquí en la zona con sus compras, también los puestos que se vienen instalando y bueno, la respuesta en cuanto a la consulta que siempre se le hace es la misma prácticamente. Podemos decir que en un 100% se coincide, que no les queda de otra que venir a abrir sus respectivos puestos para que puedan llevar el pan a sus casas, es lo que también señalan y también en coincidencia también el rechazo hacia el subsidio que ofrece el gobierno, ya que consideran que esto va a beneficiar solo a unos cuantos y no a todos. Vamos a ver si podemos conversar también aquí con las personas a ver qué nos pueden decir al respecto, para ver también el testimonio que tenemos aquí en la zona del mercado de San Lorenzo. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo andamos? Estamos en vivo para ABC TV. Bueno, pese a este aislamiento, ¿a usted nos le queda otra también que abrir el local? Sí, hay que trabajar. Nosotros también tenemos que comer, tenemos hijos que mantener también. Ni que a tu madre, no te lo ven, ¿verdad? Amigo, ¿y el tema del subsidio? ¿Qué decía al respecto del tema del subsidio? ¿Cómo que no me están ahí, la Orobyapá, el subsidio medita a la gobierna ahí? Sí, no entendí, vea acá, pero no tengo los teléfonos. ¿No averiguaste de otra forma para inscribirte, por ejemplo, para ver esa opción, amigo? No, justamente se me cayó todo mi documento, no sabía qué hacer, ¿entendí? Hice la denuncia y está todo cerrado. ¿Vos te mantenés, o sea, pese a la cuarentena, te mantenés, igual allí, te mantenés acá en tu puesto, igual lo cerraste unos días, amigo? Sí, cerramos también unos cuantos días. ¿Y cuándo volviste a reactivar, amigo? Yo desde, hoy no me ha regresado otra vez legalmente. ¿Y a tu bolas son de dinero, amigo? Sí, yo me quedé en casa, limpié todo como se debe también, y ahora salgo a trabajar otra vez como todo, un trabajador ya eso es. Muchas gracias, amigo. Dale, mi pata. Bien, entonces, este es uno de los testimonios que podemos ver de las personas que no les queda de otras, es lo que dicen también, tienen que volver a sus puestos de trabajo. Y ellos, que en cuanto al subsidio, podemos decir que muchos están a favor, pero muchos también dicen que no entienden el manejo. Otra de las denuncias también que recibíamos aquí, Guillermo Roberto, de la audiencia, es que ellos intentaron inscribirse vía celular y se le piden varios requisitos que ellos no pueden llegar a cumplir. Es lo que sostienen y por ende no, entonces, no se inscriben y optan nada más por volver a sus puestos laborales, es lo que dicen, para, bueno, combatir lo que queda también de la cuarentena. Ellos son conscientes que el movimiento, si bien es, el movimiento es prácticamente en una comparación de días normales, pero, igual, ellos se arriesgan para tener o para tener una pequeña recaudación del día y poder también sostenerse a este punto. Estamos haciendo en este momento el recorrido, podemos observar varios locales o varios puestos, en este caso los trabajadores que se encuentran aquí en las veredas instalados, ya cerrados. Ya nos decían que ellos abren en horas de la mañana y hasta el mediodía, más o menos, se mantienen aquí y luego ya retornan a sus hogares. Podemos observar también aquí el puesto de las ventas, aquí de lo que serían las verduras, también así un poquito del verdeo. Y, bueno, es lo que se viene para nosotros. Vamos a acercarnos a hablar con una señora, vamos a ver si podemos conversar. Permiso, doña Baeza, para doña Eñahí en vivo, en Ambatecó, pero hay una yetubuco situación, ¿cómo era? Sí, a la pinde, yetubuco, y vieron yo, once días a veces yo llegué a Ambatecó, porque no hay por ahí, proteger. Sí, yo llegué a Ambatecó, pero no hay por ahí, protegeré. ¿Han de pico, doña, pero aporte? Ome, ¿está la gobierno? ¿Me han de... ...neñe, ha deñe, escribir? Sí, 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 sí. Gracias señora, muchas gracias. Gracias señora. Bueno, ya escuchamos también el primer testimonio, ellos ya vienen a instalarse en sus respectivos puestos y van a aguardar tener aunque sea una pequeña venta del día para poder también así llevar algo a su casa. Muy bien, gracias Eduardo, el movimiento en el mercado de San Lorenzo, de hecho es un centro de abastecimiento de alimentos, está habilitado. Está habilitado, hay que mantener alguna... La aglomeración es la que hay que evitar. ¡Gracias!